Se bienvenida gente querida a otro capítulo más de sección Valle por Valle en este caso un combo de Valle Futura, Cairo, Vícol, Congreso y Hoison donde hemos intentado ver la esencia de los Valle queridos estos recuerde que esta ficción no es realidad y disfrute del vídeo si no me vengas vos con esa camisa y te queres conocer colores estos son colores papá vos no podes pasar por el moro nuestro eh si sos una filial ustedes son un equipo no llegan no conocen lo que un equipo ¿saben lo que sabe es salir campeón de una Comebol? no, cierto equipo se conocen un regional un regional el primer campeón de Córdoba valla caga valla con chelariota dale con trajito dale con trajito o sea algo inútil valla con chelito no esc Understanding venga en el avance si tone veeme dame 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 ooooh ooooh idame a ver si aprende me lo заo dale algo inútil miren la madre ae Miren la madre, ¿cómo está la madre? Cállate, si esto me lo garpulló, ¿vos me lo das? Pero si no le falta nada, ¿qué me venís si salen los chichas acá? ¿Pero qué te haces la laborante? Si son de alta trans, ¿qué? ¿Qué problema es? Pégate un baño, ten un olor a chivo No sé qué playo es, yo no hice nada Ahora que no tenés más a nadie para visitar No tenés más viejitos que te paguen las uñas ¿Venís a mí? ¿Venís a mí? ¿Venís a mí? Te va a matar el palo Y si tu hija no sabe ni lavar una taza cuando salgan a nadie ¿Y si yo tengo un hijo con esta sucia? ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué no me importa? Vérete, venga, seque el chorro Chicasero, otario Miren el Cairo, culiao, esto es el Cairo Menos mal, los que no me han hecho nada Si no me han hecho carne mole Esos son altos Pizzacopos estos No, si aguanta el Cairo Si está la mejor con el Cairo Si yo me acuerdo cuando ustedes estaban en la entrada del estadio El Deportivo de Atenas Se estaban peinando las piernas y los bigotes Si son altos Pizzacopos Ustedes no saben la historia Ustedes son hijos de todos esos Pizzacopos Cuando hay muy puente de vida Mirá, yo sabía que eran gallinas Mirá las plumas ¿Quién llegó? ¿Apocalipto? ¿Quién llegó? ¿Apocalipto? ¿Qué haces? ¿Apocalipto? ¿Cómo estás? Contame mi historia El New Can El New Can Del Mortal Kombat Se ha tostado Contame mi historia Mirá, acá está Wolf Line El hombre de la lona ¿Cómo eres? El que estaba con el H En el Mortal Kombat No me volás a cielo indio Bueno, pero decime lo que es Mirá, es un medio polvo Los Pizzacopos Agüila Aguante por favor Agüila Aguante bico, chavo Agüila Aguante perro Agüila Aguante una cabolita Hola Daniela ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hay que tener pala para esa zanja ¿Cómo estás llamada macho hueso? Es ubicado ¿Qué señor? No te dije a vos Se me creció un pensamiento Estoy pensando en vos Alta Si es que te voy a decir algo a vos Si es que Sácate una manguera Si es una croaca Acá hay que hacerte un desagüe sucia Cuando todos Están los sentimos a todos los invitados De los teos por revelación Salicente Acá a la cena Campeón Vienen piñón Si, ahí llegó Si sos vos piñón fijo ¿Qué te crees? El manager de Pablo Lejano ¿Qué te crees? Si, representarte de la cumbia Está ahí acá en Bicor Soy el abuelo de estos guachos Que son unos crotobarmen Te la pinto con témpera esa La cadena Mirá lo que ha hecho Que saquen la educación pública Loco Esto parecen al congreso Están todos al pedo Acá ahí Parecen los diputados nuestros No se ni vos Encima se peca Nadie está pidiendo aumento Estos votarios Ahí Mosqui No quiero venir No quiero venir Una vez que se me pique En la casa ¿Ves? Comprele pañuelos a su hijo Culeo 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 Bic tarde Esta Una vez Domano Culeo Otare Me Sale Culeo ¿Viste? Pasos Vamos Viste No salo de lasancas Y Miren como está Miren el remarkable salud El 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 No salen del El El No salen ni la carita aquí, te juro. ¿A dónde vamos? ¿A dónde pintas? ¿Vamos al baile o no? Sí, si tenés plata, de una, nos vamos. ¿Pero qué va a tener plata en Guaso? Mira cómo andan. Va llegando a su fin, esta odisea de los valles, donde hemos estado contentos a dos manos y felices con la gente que nos ha odiado. Gracias por brindarnos parte de su corazón, que en este corazón cabe un montón. Los aprecio mucho y espero que se vayan suscribiendo, porque si vienen más valles como estos. Gracias. Gracias.